¡Miguel Ángel! ¡El Fins! La Ley 7 ¡Let's make it for trouble! Organización Lunáticos de New York Mi querida madrecita morena Te pido que aceptes esta canción Escribí con el corazón y mi amor por ti Sé que estoy muy lejos de ti Que nunca te olvidas de mí Sin embargo hay días Yo sí me olvido de ti Perdóname por favor Y por eso te escribí esta canción Todos los mexicanos Juntos como hermanos El 12 de diciembre Celebremos tu día Virgencita bonita Con rezos te cantamos Con el corazón sincero Te pedimos tu bendición Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Y la lluvia Escribí con el corazón La canción mi Virgencita, con tus fieles seguidores Me han dado tu canción, la felicidad de mi amor Y con mucha devoción, te la dedicamos a ti, mi Virgencita de Guadalupe De tus hijos, la familia Cortés Sánchez Mi querida madrecita morena Te pido que aceptes esta canción Escribí con el corazón y mi amor por ti Sé que estoy muy lejos de ti y que nunca te olvidas de mí Sin embargo hay días que yo sin olvido de ti Perdóname por favor, y por eso te escribí esta canción Todos los mexicanos, juntos como hermanos El 12 de diciembre, celebremos tu día Virgencita bonita, con rezos te cantamos Con el corazón sincero, te pedimos tu bendición El cepillín del sabor El cepillín del sabor El cepillín del sabor